Hola, y gracias por estar aquí. Uy, este refrio no se va nunca. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado el cobertizo nuevo. Espero que se haya guardado, que si no me voy a cabrear. Sí, se ha guardado. Una vez no se ha guardado nada. A ver, tengo este que lo voy a coger ya. No sé cómo se ha escapado. Se acaba de morir. Este se ha muerto aquí afuera. También tengo este. Tiene que haber más por aquí afuera. Se escaparon varios. A ver cómo ha quedado esto. Vale. No tienen más espacio. Lo que voy a hacer ahora es poner... Ahora para entrar será una mierda. La puerta grande. La otra está aquí y no va muy bien. A ver cómo va. Vale. Todos ahí. Que viendo salir cuando tienen... Ah, espera, claro. Tienen esta puerta cerrada, leche. A ver. Ahora. Vale, tengo que hacer otro más de estos aquí. Aquí en la pared está. Y un bebedero también. Vale. Vamos a hacerlo. Al menos un bebedero. Eso sí que tengo que hacer aquí. Sería abrevadero. Vamos a acercarnos, que quede bien pegado. No me deja. Ahora. Un bebedero. Ahora se ponen estos dos aquí a dar por saco. Y un comedero. Vale. Vale. Ya está. Y no voy a poner más. Algo que no he mirado es si me llega aquí él. Ostras. No lo he mirado. 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 No lo he mirado si me llega. Sí, sí me llega. Vale. Me llega justo. Mira. Justo, eh. Vale. Vale. Vamos a hacerlo. Tenemos que hacer también este. Vamos a quitar esto verde. Vale. Ahora tengo que salir. Me dejan estos cerdos salir por aquí. No puedo pasar. Por aquí tampoco. ¿En serio? Vale. 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 A ver si tengo suficientes para hacer al menos uno. No sé si puedo ver desde aquí. A ver si me llega. No, no llego. No llego. No llego. No llego. Que rabia. Bueno, la puerta la podría dejar terminada. Creo que esta puerta no voy a... Solo le quedan dos. No sé qué hacer. Si hago esta puerta será un fracaso de veras. No. Pero no he podido hacer. A ver si puedo salir por aquí. Primero, la verdadero que creo que no tiene muchos. Ya no tenía que haber puesto otra puerta. Estos son muy rápidos. Con estos hay que ir con cuidado. Vale. Vamos a hacer gasolina. ¿Dónde está la lata? Vale. Y vamos a acabar de hacer todo esto porque, de verdad, he tenido muchas cosas que hacer. Ahora voy a poner a matar cerdos. Una vez termine con todo esto. Tengo dos muertos aquí en el medio de allá afuera. Trabajo me están ahí. Y las vacas y los pollos. Joder. No, ya tengo que... Estos cerdos me están dando mucho trabajo. Y me van a bajar. Y ya... Acabarlo todo ya... Y ya... Y ya... y con todos estos troncos que tengo voy a poder terminarlo tengo que ir a buscar a los que se han escapado ahora que pienso no sé dónde se han quedado podemos cortarlos todos antes de que se pare no creo hay muchos troncos no me voy a llevar ni la lata no me voy a llevar ni la lata así tenemos suerte podemos hacerlos todos no me voy a llevar ni la lata 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 cerramos puerta cerramos puerta cerramos puerta no se ha escapado ninguno joder aún la leche no sé qué ha pasado que no me iba a ver si puedo entrar por aquí aquí hay uno grande mira se me escapó aún la leche dos pequeños tres pequeños ahora venga algo en el capón todos los cerdos ahí fuera es que hay demasiados ya tú tengo que hacer algo venga pero es bien ya los buscaré quiero terminar primero esto ahí hay uno no ha quedado muy recto esto es que no llego desde aquí espera sí no joder mira tengo dos tres joder que no hay ninguno va a ver si hay uno chiquitín quita leches esta puerta se ha quedado medio abierta a ver si podemos acabar esos dos abrevaderos ahí esos dos comederos y después me tendré que dedicar a buscar los cerditos creo que esos pequeños los voy a hacer solchichas de verdad porque me falta este ahora es que creo que este lo voy a quitar este está muerto hostia pues sí como se ha muerto este ahora tengo que hacer esta puerta también voy a buscar ostras tengo que ir a buscar la nevera para ir a buscar a coger estos joder es que no no paran de abrir cerdas por todas partes no puedo abrir puertas tío madre mía qué pesadilla de bichos vamos a hacer vamos a hacer aquella puerta a ver si puedo hacerlo desde afuera me interesa ver aquella puerta no sé qué me pasa en el juego que últimamente me está pegando unas cosas me hace unas cosas raras ya tengo la puerta cerrada así que ya no me preocupa si vienen aquel comedero del medio no sé si quitarlo voy a buscar los cerditos voy a acabar primero el trabajo creo que voy a coger los voy a matar esos cerdos esos que se han escapado creo que los voy a matar voy a pegar un zambumbazo voy a hacer las chichas de ellos por escaparse por tontas a ver vamos a hacer el muelle la rampa mira ahí tengo uno grande ah sí este también está muerto que me pegan unas bajadas de FPS al juego que antes no me lo hacía esto mira, no me lo hacía muy chiquitín cómo lo meto yo ahora esto no me gustan las vallas de color rojas no sé pintar las blancas mira, otro pequeño joder voy a acabar la rampa y los voy a meter por la rampa así cierro cierro esa puerta y no se escapan la escalera y el techo también hay que hacer el techo ahora que tengo esto hecho venga ¿dónde crees que vas tú? ¿dónde crees que vas? venga, vamos mira dónde se suben los ceros tío pero cómo se sube ese cerdo cómo se ha subido ese cerdo allí es que yo creo que se montan uno encima de otro venga 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 se me ha escapado otro venga venga cómo viene este hijo de su madre tío ¿dónde crees que vas tú? esto es hacerme perder el tiempo ¿dónde está el otro pequeño? bueno, sabéis que voy a ir acabando trabajo y si veo uno por ahí ya lo cojo lo voy cogiendo no voy a perder el tiempo buscando lo que voy a hacer es ir haciendo trabajo y si lo veo lo cojo y lo traigo pero de momento voy a acabar trabajo acabar todo aquello tengo que hacer las estanterías también tengo que ir cerrada no sé si puedo entrar por aquí si está cerrada vale esto a ver bueno una artilla mira bueno pues lo cojo venga si lo puedo meter por aquí ahí por la puerta aquella pequeña y aquella puedo ver si hay alguno va ahora no hay nadie venga va voy a quedar sin dinero con la comida de los cerdos en serio estoy flipando de lo que llevan a comer los hijos de puta perdón por la expresión pero es que y este seguro que también está vacío mira dónde está el otro este no no le he dado la E al otro no le he dado Venga, este es hilo. No sé, tendría que haberlo puesto un poquito. Vamos a ver si acabamos. Creo que ya no quedan más afuera, ¿no? Ah, sí, habían dos más. Que se me escaparon anoche. Anoche, bueno, por la tarde de ayer. Bueno, del vídeo anterior. Hay dos más, es verdad. Creo que hay dos más corriendo por ahí. Ya los encontraré. Tengo que hacer también. Las estanterías de... A ver, esta. Este, este... Joder, por si que me está comiendo madera el techo este. Creo que, no sé si se hace... Bueno, ya lo haré. El comedero aquel del medio. De momento... Lo voy a dejar. Podría poner un comedero adentro también. Dentro de la nave. Bueno, voy a acabar primero esto. Tengo muchas cosas empezadas. Nunca termino nada. No voy a quedar sin madera. Ya veréis. Madre mía, qué montón de cerdos. Esto es una puerta. Ah, sí, es verdad. Que puse una puerta aquí. Dios mío. Creo que voy a cargar cerdos vivos y me los voy a llevar. No tengo suficiente para acabar el techo. Hay otra. Otro día. Ya ha pasado un día. Joder. Es que va rápido el tiempo aquí, macho. Míralo. Ahí. ¿Veis cómo había más? O es que ya a veces ha escapado. Solo me queda eso. Ya está. A ver. ¿Dónde estaba? Que luego ya mirarse lo puedo meter antes de que sea tarde. Que se lo dejo mucho tiempo fuera. Como no puede comer, se va a morir. Venga, ven. Vamos a meterte por estas dos. Una de estas dos seguro que puedes entrar. Esta no. Esta sí va. ¡Va! Tengo que poner luces. Yo no me acordaba. Tengo que poner luces aquí. Bueno, va. Me voy a ir a dormir. Mira esta con los ceros detrás. Tengo que empezar a matar ya. Tengo que empezar a matar ya. Venga, voy a dormir. La mañana acabaré de cortar y acabaré todo esto. Y también tendré que descuartizar a algún cerdo. Madre mía. Y va a ir a la tienda campaña, pero es que está lloviendo. Venga. ¿Qué ha pasado? No ha dormido. No avanza el tiempo. No. Es que creo que si voy más pronto de las... ¿Por qué te agachas? ¿Quién te dice que te agaches? Yo creo que sin querer dar el botón. Desde darle al... Le he dado a la C y a la barra. Bueno, va. Tengo que ir a buscar neveras, despellejar estos dos. Coger la carne. Tengo otro allí despellejado también. Mira, si no se suben ahí. Hay dos. No, hay uno. Bueno. Voy a acabar el trabajo. Me queda solo... Tengo que hacer también... Ya tengo el metal allí, ¿no? En el buggy. Voy a poner las lámparas. Voy a poner luces también. Ya que tengo... Que metal en el buggy. Voy a poner luces... No muchas. Pondré cuatro o cinco. Aquí. Voy a buscar el metal primero. Leche, si no. Me quedan dieciocho. A ver. Si puedo entrar sin que se escapen. Sí. Pues cierra. Leche, no sé qué pasaba. No cerraba. Ahora tengo que dejar el metal al suelo. Pondremos pocas luces. No muchas. Vale. Pondremos una... Aquí. Ya que me la he puesto debajo de las ventanas. Una debajo de cada ventana. Sí, lo voy a hacer. Esta aquí. Esta aquí. Ya después quitaré la otra. Espero no tirar abajo el... El techo. Esta... Ahí nos ha puesto. Aquí. 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 Y aquí. Vale. Ahora esta... Hay que quitarla. Con mucho cuidado. Vale. Ahora vamos a buscar el metal. Cuatro. Solo tengo para dos. No. Ah, no. Ah, no. Que son dieciocho los que tengo. No sé si me va a llegar para todas. Que también tengo que hacer. No. Voy a buscar aquellas que tengo allí. Por esta puerta. No sé. No sé, de verdad. Eh, no, no, no. Que aquí ya no. Todo esto va afuera. Todo esto... Mira. Dónde ya. Un cerdo. Todo esto... Mira, aquí hay uno muerto. Es verdad. Ya no me acordaba. Se murió aquí, creo. Tengo que ir. Coco el otro de metal. Tengo que hacer luces. Aquí también había que hacer luces. Sí. Sí. Estoy dando, ¿no? No. No. Ahí está por arriba el foco. No fastidies. Pero ¿cómo lo he hecho? Ostras. Está por arriba el foco. Ahí está. Está arriba. Tengo que... Tengo que quitar esto. Y vuelvo a hacer todo de nuevo. Estaba por encima el... El foco. En serio, tío. Me queda flipado. Techo. Vale. Ahora sí. Ahora vamos aquí. Vamos a focos. No. Bueno, lámparas. Más que focos son lámparas. Bueno, me voy un poco centrado. Tampoco hace falta ser muy perfeccionista. Vale, ahora... Es ahora que creo que sí, ¿no? Vale. Vamos a ver ahora. Pero... No me he dejado. Ah, claro. Si no hago primero... Claro, no puedo ponerlo. Si no... Tengo que poner primero las tablas. Qué tonto soy, de verdad. Si no pongo las tablas, no puedo. Espera, que no sé por qué tiro el metal. Sí, tengo que coger... Tengo que hacer las de dentro de... Yo creo que este juego, cuando más cosas tiene, más la optimización, creo que no está muy lograda todavía. Hace unas cosas raras. Ok, casi. Casi. Este ya está. Este... Vale. Ya está, ¿no? Sí. Voy a poner más. A ver... Más había que hacer de metal. Ya está todo. Joder, qué montón de cerdos, tío. De verdad, ¿eh? Voy a traer neveras. Voy a cargar las neveras desde aquí, porque no voy a poder llevar. Voy a tardar mucho en llevarlos aquí. Ah, voy a dejar esto allí. ¡Ah! Ah, pensaba que la puerta estaba abierta. Va, quita, bicho. Tengo que ir a las gallinas también. Tengo que sacar cacas. ¡Quita, joder! ¡Joder! Joder, 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 joder. ¡Joder! ¡Joder! Bueno, va. Todo esto va afuera. Es decir, que aquí ya no... Todo esto ya será almacén y taller. Incluso estoy pensando en dejarlo para las ovejas. Bueno, cuando las tenga ya lo haremos. Ahora vamos a dejar esto aquí. Este también hay que descortizarlo. Ah, mira, ahora me faltan neveras aquí. Cago en la leche. Tengo neveras en el camión. Un montón de trabajo que tengo. De aquí quiero... Mira, esta puerta también tenía que hacerla ya. Voy a hacerla, voy a hacerla. Voy a hacerla, que me hace falta esta puerta. Voy a traer la sierra y el 4x4 aquí. Vale, arrancamos. Un momento, me he dejado algo. Una tabla. Ah, no, la garrafa. No hay mucha, pero... Ahí. Va, coge. Me he dejado nada más, ¿no? No. Ya vendremos a buscar el boobie. No sé si bajar la resolución de este juego. Tengo en ultra. Si se pone la en alta o en... Si en alta. Si deja de hacer el tonto. Fua, frena. Madre mía, madre mía. Vale, lo dejaremos aquí. Eh, frena. No. No. Va, aquí mismo. Voy a echar la gasolina, que creo que se quedó sin gasolina. No, es que le he dejado el ruido impuesto. Ya se está en menos de muebles. Incluso estoy pensando de quitar ese tejado tan feo que tiene la carnicería. No me gusta nada. Y luego vamos a hacerte lo que tenemos que hacer. Y después ya me vamos a hacer ese cambio el tejado. Y luego vamos a hacer ese cambio el tejado. Bueno. Había muchos troncos, pero aún así... No me han llegado para hacerlo todo Creo que lo voy a plantear Voy a quitar ese tejado No lo voy a hacer Lo voy a dejar planteado para cuando pueda Pero siempre lo voy a hacer Mira, vale, que pariós había que había más cerdos por ahí Creo que no puedo cogerlo Ahora Vale Vamos a acabar primero esto Solo faltaba Este lado Ahora ya está A esto Ahora sí que podemos poner la luz Espera Cogemos todos Vale Vamos a ir así en la puerta Esta puerta Vale, ya la tenemos hecha Y ahora ya podemos hacer Muebles y mesas Vale Joder, que mal va el juego En serio Mira, este cerro ya lo meto dentro Por aquí Es que hay muchos Es que hay una barbaridad de cerdos Otros ha escapado Joder Es que se montan Un encima de otros Otro que le tengo que dar Mataríle Es que no sé ni por dónde he salido En serio Porque está todo repleto Y ahora aquí En aquella puerta Ahora menos uno chiquitín Bueno, pues salimos por esta Mira ¿Y este? ¿De dónde salió este? ¿Tendrá alguno buscarlo por aquí o qué? Venga Venga Tengo uno grande por ahí Ostras, pero sí que habían cerdos fuera Este está lleno Cinco y tres Me voy a quedar sin dinero Ya veréis Y las gallinas también Tengo que venir a verlas Dios mío De verdad A ver, ¿dónde está ese monstruo? Míralo Ahí está Este ya lo llevo del matadero Venga Espero que no me pegue No, espera Tengo que Ah, ya está hecha la puerta Es verdad Bueno, se irá para la puerta Lo que sí que se irá para la escalera Ya verás Pues veo venir No, no, baja No, no, baja, ¿no? Se va para la escalera Ya bajará No, no, baja, ¿no? Todo contrario Se va para arriba No, no, baja Pues aquí habrá que hacer algo Para que no se metan Bueno, ya baja Esto está mal Esto que se monten encima de otros Y... Esto lo veo fatal Mira, voy a matar cerdos Porque no paran de folletear No paran de folletear Y aquí hay más monstruos, tío Uy, madre mía Otro muerto Este también Podríamos matarlo Ya, espera Voy a acabar con todas las maderas Primero No, joder He hecho lo que no quería Así que va a estantarlo En las puñeteras mesas Vale Pues no sé Aquí habrá que poner algo Una valla Pero es que una valla Me sabrá mucho Lo suyo sería A ver Si esta valla Es lo que hace Y después pone otra No sé A ver Es que sale mucho No me queda bien Sale mucho Se miran todos Para arriba Ya veréis A ver Qué queríamos hacer Que hago unos tablos todavía ¿No? A ver si podemos acabar Al menos una mesa más Tengo que hacer Tengo que hacer los muebles También Creo que me corre más prisa Para poder colgar Creo que sí Voy a dejar las mesas Tengo esas dos Pero voy a dejar las mesas Y voy a hacer más muebles Y ahora una vez Cuando acabe todo esto Voy a entrar con la pistola Voy a matar a los cerdos Y con las neveras Iré cargando Porque de verdad Que está eso Que está a punto De rebosar Tengo que ir también A las vacas No había que hacer nada más En vez de esto Está todo hecho Vale Vale Ostras Tengo que sacar las neveras También del camión Guau Qué putada Venga Voy a buscar una nevera Y lo de la leche también Esto Ya lo llevaré para allá Venga Esto lo voy a dejar Me interesa más Matar de aquí Qué mal va el juego Aquí De verdad Voy a coger dos o tres neveras Ya después El problema está Que tengo que vaciarlo Primero para ir poniendo Es verdad Anda Yo no quería entrar aquí Yo quería abrir la puerta Esta Estoy pensando Que sería mejor Llevármelas para el otro lado ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a llevarme neveras para allá Las voy a dejar cargadas Y ya Voy a cargar aquí Y las iré dejando aquí A ver Voy a coger este Voy a ver si lo puedo meter Sin que se me cuele Espera Voy a cerrar puertas Vale No quiero venir Ahora Vale No Entra Ah claro No puedo entrar Si no la otra Si me entra otro También me lo cargo Mira Un chiquitín Ponmelo cargo A tomar viento ¿Qué hago contigo? Tengo por culo Creo que sería más rápido Cargármelos dentro Ir a buscar las neveras Si Creo que lo voy a hacer así Va Voy a hacerlo así Porque si no Cojo la pistola Le pego un tiro A todos los gordos Como por ejemplo A este Joder Otro que se rebota ¿Habéis visto lo que me ha hecho el ordenador ahora? Estoy sin balas Tú No te escapes Cabrón Vamos a matar Alguno más por aquí Otro 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 que se rebota Vale Vale Va por saco Tío Que si no Aquí esto Está Otra vez a recargar Ya vendré con las neveras Los cogeré Mira más rápido Así Tío 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 Venga Que tengo Uno Tío Gracias por ver el video. Madre mía, que un montón de carne que va a salir de aquí. Aquí me voy a tirar dos días cogiendo carne. Uy, aquí he fallado. Bueno, de momento... Ay, si tengo luz aquí, es verdad, ya no me acordaba. No lo puedo encender, sí. No, con la pistola no se pueden encender las luces. Voy a buscar neveras. Dejaré el camión cargado allí, ahí en el muelle. Las iré colocando desde dentro. No voy a matar más de estos también porque hay muchos, ¿eh? Va. Voy a dormir primero. Otro. Esto... Esto está dormido. Esto es un pellejado. Ah, esto está vivo. No, esto tiene cerditos. Va, voy a dormir. Y ir a buscar neveras. Voy a poner primero el camión allí. Al otro lado... Ay, no, si voy a dormir. Yo creo que no te deja dormir si no pasa de una hora. Porque antes lo he probado, que eran antes de las 8, creo, en las 7 y algo, no me ha dejado. Vale. Voy a poner el camión allí. Voy a descargar las neveras. Este lado del coche no me va a molestar. No. ¿Por qué no lo puedo coger? Me deja cogerlo. No puedo cogerla. Ah, vale. Podría cogerla porque tenía la barraza esta metida. Ahora sí. Ahora le dejo también al coche. No he enganchado. Ahora. Eh, pero sí. Pero sí estaba. Vamos a sacar el coche de aquí, que molesta. Vamos a sacar el coche de aquí, que molesta. ¡Qué manía! En serio, eh. Qué manía de salir del... Apretar la V... La E... Ya lo dejo aquí. Y... Cogemos el camión. Vale Pero Si yo no le estoy dando a la cepa que se agache ¿Por qué se agacha? En serio Aquí había que poner una escalera La rampa es para bajar los cerdos Para el matadero Bueno Vamos a abrir esta Ya quiero sacar las neveras primero Voy a dejar de cualquier manera Es que hay muchas Y no quiero dejarlas todas aquí Por eso Tenía que haber dejado también en el otro lado Y cerca de la puerta Tendría que dejarlas para poder cogerlas Es verdad Aquí cerca de la puerta Para no tener que Abrirla mientras estoy cargando neveras Aquí por ejemplo Es que no sé si voy a llenar Creo que Las voy a llenar todas Ya queréis Hay mucho cerdo No paran de crecer Incluso los que no están grandes También los mataré Los que son así un poquito más Grandes etes Los iré matando No me gusta nada Esto que está haciendo El juego Sin enviarles Hay que pasar Enviarles un mensaje A los desarrolladores Y decirles que Que tiene problemas Este juego Son unas cosas raras Ahí Es importante Que ir colocándolas también Lo que quiero hacer es Sin tener que salir de adentro Poder cogerlas desde dentro Ir llenando y dejando Es decir Cogiendo y dejando Una vez las tenga todas llenas Ya después Me dedicaré a A meterlas dentro del camión Espero llegar bien Desde la puerta Yo creo que sí Aquí ya casi estamos Encima del cerdo Me he cargado un cochinillo No quería hacerlo Pero he pensado Voy a perder mucho tiempo En meterlo Se me va a colar otro Y lleva a tomar por saco Y a partir de ahora Todos los que se cuelen Aunque sean chiquitillos Me los cargo Venga va Solo quedan dos Una Esta ya me la llevo ¿Puedo? Vale 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 Bang ¡Bir gr wider Capricornos hay Establenos hay Establenos hay Y Quiero voy a hacer carne también hay butifarras voy a coger algunas neveras ya cuando esté un poquito más limpio todo esto de cerdos ya podemos dejarla allí para identificar las que están cargadas ostras si no las dejo fuera las dejo fuera mira, este también lo puedo puedo pegar un sapon es que crecen muy rápido los cerdos se echa girado esto no puede ser estas es más por los cerdos que por otras cosas de dos que tenía afuera las dejamos fuera y así las secuelas son las que están llenas las que están vacías a ver estoy por coger el revuelve voy a pegar un tiro a ese monstruo de cadera por saco este tengo que ir a mirar los hilos como están al menos este que está aquí desde aquí adentro lo puedo llenar no y no 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 quiero hacer dos grandes. Mira, este también. Bueno, vamos a dejar que crezcan un poco más. Joder, sí que comen, tío. Madre mía. Tengo cerdos para llenar. No es que no voy a tener suficiente nevelas, eh. Ya lo veo. Quita. No sé si después puedo descansar un rato. Puedo hacer salchichas. Creo que voy a eliminar todos los que sean grandes. Voy a dejar solo los cochinillos. Para que me den algo de tiempo. Hasta estos voy a matar. Sí, porque creo que sea lo mejor. Sí me dan tiempo para hacer cosas. Solo dejaré los cochinillos. Incluso puede ser que mate algún cochinillo de más. Sí. Estos también, ¿ves? Estos también. A la saca. Bueno, a la nevera. Uff. Madre mía. Qué trabajo me están dando estas tazas. Eh. Pecho. Ya he vuelto a hacer lo mismo. Ahora. Este crecimiento de los cerdos. Tendrían que mirar hacerlo un poco más lento. Y después tengo que ir a mirar también las vacas Que también estarán sin comida Tengo que ir a mirar si tienen comida Cuando se haga de noche, cuando vaya a dormir Falta uno, falta un cacho Mira este mismo Hay que sacar las cacas también O sea, se está haciendo de noche No, si son los dos Ya decía yo, qué raro Se me va a poner a llover Vale No tengo que veras para llenar, madre mía Quita Ya están creciendo los otros Me da tiempo de recoger la carne de los otros grandes Que ya tengo estos Ahí no 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 A ver, comenzaba de noche si me acuerdo de mirar. Las vacas, no sé si tengo que ordeñar las vacas también. Hay que empezar a matar alguna también. Bueno, aún no, no hay muchas vacas. Es que no me da tiempo de coger la carne de estos que ya han crecido los otros. Voy a dejar los cochinillos, porque también me apetece hacer el embutido, encargarme de las vacas. A ver si me dan un poco de tiempo todo y no pierdo tanto tiempo con estos. Mira ese. Si hubiese ido para allá, hubiese escapado. Mira, están folleteando otra vez. Me cago en un copón. Es que no paran, no paran tío. Ahora, la rampa. Lo que puedo poner en la rampa, pues en la rampa. Lo que voy a pintar, las vallas de color blancas. Incluso me gustan más de madera, tal como están así. Que rojas no creo que queden muy bien. Ah, ya está lleno. Madre mía. ¡Quita! ¡Ostras! No voy a tener suficientes neveras, eh. No veo venir, eh. Estoy convencido de que hay algún cerdito correteando por fuera. Y ese se me va a morir por ahí afuera porque no tendrá comida. Pero me da igual. Es que son tantos ya que me da igual si se pierdo uno, veinte o... Está lleno. ¿Veis? Ya están gordos otra vez. Voy a empezar a matar, pero a saco, eh. Ya pego a sambombazos a todos. Solo voy a dejarlos... ¡Ay! Voy a dejar cochinillos solo. Tres o cuatro cochinillos. Sí. Estos cochinillos me voy a cargar. Dejaré un par de hembras y un par de machos. Como cuando empecé. Ya está, ¿no? Aquí ya no hay ninguno. No. Doce, no. Doce, ¿no? Tengo que fijarme, eh. tengo que fijarme que si no dos más ya me voy a quedar solo un trozo aquí me cago en el copón mira así ostras ah no, estaban muertos todos quedaron grandes pensaba que estaban allí digo, anda, mira, tengo dos más nevera vamos a ver si podemos hacer estos dos voy a buscar aquel cacho que ha quedado no queda ninguno no no fastidies en serio otra vez tengo que fijarme tengo que fijarme bombazos a todos voy a llenar todas las neveras va si tengo que matar hasta cochinillos lo hago si porque si no tengo que ir a ver las vacas tengo que ir a ver las vacas dos más siempre me queda uno siempre me queda un cacho esta me la puedo coger ahora sí yo pensaba que iba a ponerse a llover y no no ha llovido se ha nublado pero no ha llovido ahí va esta puerta no sé si la voy a hacer madre madre mía voy a llenar todas las neveras y aún me van a faltar tendré que ir a buscar las que están dentro del joder nunca me acuerdo de mirar tendré que ir a buscar las que están dentro del de mata bueno de de la carnicería se está haciendo de noche recojo este me voy a dormir y creo que lo dejaré ya voy a ver las vacas primero esto es un cerdito todo muerto es un cerdito no puedo coger estos a ver si puedo de este lado no, no no me deja tendría que sacar la puerta tío o acabarla te faltan dos sí creo que la acabaré venga uno déjame coger uno va este vale vale bueno voy a ver las vacas si tienen comida primero primero iré a ver cómo está este silo madre mía no lo veo vamos a recargar creo que me voy a quedar sin dinero ya veréis vale voy a ver el otro no hay ningún cerdo por aquí o qué si ahora viene uno con su puta madre pero ya es de noche no sé por qué no están durmiendo ya se ha escapado ¿no? no bueno vamos a ver el otro silo de dónde se ha quedado el buggy este debe estar vacío seguro no lo veo no lo veo ahora este no que no consumen de este no lo entiendo por qué no consumen de este vale va voy a ver las vacas cómo están estoy por los cerdos y no 74 también vale y la E voy a ver cuántas hay hay que sacar las caquitas vale no hay ninguna muerta ¿no? se está llenando esto también también no van a dar problema las vacas lo veo venir madre mía bueno va ay también hay que hacer esto tengo que traer los bidones de leche bueno las vacas están bien lo único que tengo que ordeñarlas y tengo que acabar ya con estos cerdos porque de verdad que hay que dejar pocos bueno creo que lo voy a dejar aquí mira ¿sabéis qué voy a hacer? voy a acabar de encender esto ah no que no lo tengo hecha voy a buscar metal y voy a meter la luz creo que ya podrá ver voy a meter primero todo antes de ah mira ostras aquí también tengo carne macho esto no he cogido el cemento esto es lo que quería vale ahora ya veo puedo cargar neveras aprovecharemos un poco la noche con la noche voy a entrar ya sé que si me pongo de pie no pero si me agacho sí que puedo hacerlo me pongo de pie ahora se pone la verde voy a ponerlas bien menos mal que he hecho este techo y así no me mojo ¿veis? muy de carga chulo con luz lástima intenté poner luz también en el cañón se pusieron los focos aquí pero cuando arranqué el cañón los focos se quedaron suspendidos en el aire no os he gustado a ver que hubiese quedado la luz puesta pero pero no ahora voy a cargar todas estas neveras así ya las tendremos cargadas y mañana ya nos dedicaremos también a a matar los cerditos vamos a dejar pocos cerdos ya así pueden terminar cosas no tendré que estar por ellos siempre es que están dando mucho trabajo y muchos problemas estos cerdos ya hasta los cochinillos voy a dejar ocho o seis cerdos que algún macho y alguna hembra habrá y tú mira me voy a dedicar a hacer otras cosas porque incluso puede ser que coja neveras de estas y me ponga a hacer butifarras y experimentos con leche y huevos que ya lo pone puedes hacer embutido con huevo con leche vale es que que bien me ha ido este mullo de carga que fabula es que me ha quedado que ni ni pintado voy a meter ya el cochinillo ese en la nevera que me está dando cosas a verlo pobrecito se ha quedado muy separado no sé qué ha pasado aquí ah que no que empieza un nuevo aliño o qué bueno es igual va voy a meter un cochinillo a ver cuánto me dan por un cochinillo un cacho madre mía pobrecita para eso lo he matado para un trocito de nada voy a parar la luz que no veo ya tengo luz aquí ay me he equivocado es que ya tengo sueno que a dormir ya estoy pensando que como también hay luz en el cobertizo podría coger los cerdos que están muertos dentro del cobertizo vale otro nivel aquí no ahí un poco para atrás no pero por qué la cojo si lo puedo hacer desde ahí más No veo Ahí Pues lo voy a hacer Voy a llenar esto Esto lo voy a meter en una nevera Ahí Si lo que quería era coger la carne Me voy a llevar esta nevera Y la llenaré con los cerdos Que están en el cobertizo Con la luz del cobertizo Por si acaso Cierro la puerta Porque no quiero que se me escape ¿Veis? Como hay luz aquí Puedo cargar toda esta carne Y esta que está en la puerta Tendría que terminar la puerta O tirarla abajo Pero claro, es que Solo le faltan dos tablas Me parece Para terminarla Tengo que poner la linterna Ahí Coge una nevera Coge una nevera Va Que ya son las dos de la noche Tío Voy a empalmar Voy a empalmar esta noche Esto no me dejo cogerlos Ahora 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 No Voy a llenar una más Me voy a ir a dormir Y lo voy a dejar por ahí Están todos dormidos No sé Ay Ostras ¿Dónde voy sin la nevera? No sé si voy a terminar Con todas las neveras Y después ya dejarlo Creo que sí Que lo voy a hacer Va Voy a terminar Con todas las neveras No es que son muchas Ahora me va bien Porque están dormidos No me molestan Otra más Madre mía Tengo carne Y nada para recoger Lo voy a hacer Voy a Voy a acabar con Quiero coger esos Que están ahí No me dejo A ver He visto un poquito De ese Ay 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 Ahora Vale Ahora Creo que ya está Por fuera Creo que ya no queda Ninguna Vale Una más Y para Para la saca Que bien va Cuando están dormidos Es la mejor La mejor hora Para poder hacer esto No veo No veo Vale Vale Ahí Como quiero terminar ya Quiero irme a dormir Madre mía Madre mía Madre mía La que tenía La que tenía aquí Liada con los cerdos Claro Como no paraba De construir Estaba más construyendo Que haciendo otra cosa Pues no tenía No hacía nada Que tenía que hacer Otra más Tengo cerdos muertos Por todas Las partes Hostia Si podemos terminar Con todas Son las cuatro Voy a empalmar Voy a empalmar Ya lo veo Me van a despertar Yo tendré Las puertas abiertas Ya veréis Cuántas me quedan Son demasiadas No voy a tener tiempo No voy a tener tiempo No voy a tener tiempo Me ha faltado Una ¿Esto está muerto? No Bueno Pues Como ya no veo Para guiar Para llegar Vale Esta Le ponemos aquí La nevera Esta ya está llena Como ya no veo bien Esto ya lo dejo Voy a cerrar Las puertas Y me voy a ir A dormir Ya Porque Desde Desde fuera Ya no veo bien Voy a cerrar Esta puerta Ya está todo ¿No? Vale Vamos a ir a dormir Me quedan Cuatro neveras ¡Fua! Por cuatro neveras No puedo terminar Bueno También tengo Este aquí en medio Aquel debajo De la torre Otro dentro Que ya también tengo Estos dos quería hacer Multifarras De ellos Ya tengo más neveras Ahí Vale Y voy a hacer Una buena matanza Y voy a acabar Es que voy a acabar Con todo Voy a dejar solo Seis Seis Creo que seis Así seis Pero pequeños Chiquitines Bueno Lo dejo aquí Y ya en el próximo vídeo A ver como lo monto Porque de verdad que Conocerlo Me está quitando Mucho tiempo Quiero acabar Todas las construcciones Y Y es que Crecen muy rápido Tío Y se comen El silo En cuestión De un día Bueno Ya nos veremos Venga Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias.